¡Uno menos! ¡Hey, mira! ¡Una luciérnaga! ¡Cuídate! ¡Hey! ¡Miren! ¡Una luciérnaga! ¡Me vieron! ¡Durita! ¡Por aquí! ¡Cayó un uniformado! ¡Uno menos! Gracias por cubrirme. ¡Diablos! ¡No puedo seguir! ¡Este está muerto! ¡Diablos! ¡Ey! ¡Justo allí! ¡Un uniformado! ¡Ey! ¡Mira! 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 ¡Diablos! ¡Mira! 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 ¡Justo allí! ¡Un uniformado! ¡Muy bien! ¡Es una mierda, laga! ¡Cuídate! ¡Este maldito no se levantará! ¡A ver qué hacen con algo de humo! ¡Muevan sus traseros aquí y ayúdenme! ¡Hey! ¡Diablos! ¡Me dios! ¡Un resagrado! ¡Un resagrado! ¡Un momento! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Dame un momento! ¡Listo! ¡Listo! ¡Hey! ¡Un turista! ¡Por allí! ¡Listo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Espera! ¡Muy bien! ¡Listos! ¡Listos! ¡Bomba activada! ¡Cuida tu trasero! ¡Listos! Cúbreme, tengo que vendarme. Cúbreme, tengo que vendarme. Rápido, maldición, me estoy muriendo. Cúbreme, tengo que vendarme. 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 ¡Cayó un turista! ¡Un uniformado menos! ¡Venga! ¡Cayó un turista! ¡Por allí! ¡Este maldito no se levantará! ¡Este está muerto! ¡Venga! ¡Venga! ¡Que vengan! ¡Muerto! ¡Veamos qué hacen con algo de humo! Bomba activada, cuida tu trasero. ¡Ve, mira! ¡Una luciérnaga! ¡Cuídate! No regresarán. Los idiotas no supieron que los golpeó. ¡Suscríbete al canal!